Están las 40.000 lochas. No, no nos tenemos que cagar a esta gente todo el tiempo. La podemos sacar. Pero eso lo va a hacer la sociedad venezolana, definitivamente. Pero sí, mientras ella... El problema es esto. El problema ya no es si es constitucional o no es constitucional, si es legal o no es legal. El problema es que ellos son los que están en el poder y no los quieren soltar. Y que ellos van a ser... Ellos van a ser lo inconstitucional, constitucional. Y van a ser la ley valerera, aunque no sea valerera. Y porque ellos hacen lo que les da la gana. Ese es el gran problema. Ellos hacen lo que les da la gana y hay que... Por eso es que hay que sacarlos. Si no son capaces de reconocer el voto de los venezolanos emitidos el 14 de abril, ni de reconocer el que se acaba de emitir el 6 de diciembre, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar más que una manipulación. Y que el pueblo que os tiene los termine sacando. Lamentablemente. Porque si vamos a contar con los líderes de la mesa de la unidad, como dice la canción, pasarán más de mil años. Ustedes no ven cómo está desatado Enrique Capriles con sus groserías y sus comportamientos soestes y sus vulgaridades en las tarimas y haciendo movimientos que son una parte de respeto. En este país hay mujeres. Una parte de respeto a la mujer. Es una parte de respeto a todo el mundo. Él parece la reencarnación de Chávez últimamente. Tiene su programa como si fuera Chávez. Y aquí estamos, hablándole al pueblo venezolano. Y mientras el pueblo venezolano se está muriendo de hambre, el señor tenía una tremenda pieza hasta con vallenato en estos días. Y sombrerito y todo, bailando y abrazándose con todo el mundo. Más del chavismo. Porque el que no quiere entender que ese señor es el heredero del chavismo, bueno, resultó ser toda una buena pieza. Entonces, lo que hay que entender es que para poder salir del régimen también hay que salir de los que están en conchupante colaboración de la mesa de la unidad con este propio régimen. Hay que salir de dos bandos. Y esa es la realidad.